FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa de día jueves con mucha información de nivel nacional básicamente, pero también de nivel provincial e internacional, ya que son muchas las novedades. Arrancando por el turismo de carretera que corre este fin de semana el autónomo de Concepción del Uruguay con el TC Pista y la Fórmula 2 Nacional. Roberto Fontana será una de las bajas en Concepción. El arrecifeño confirmó que se ausentará de la cita entrerriana, pero que retornará en Rafaela. Además, habrá otra baja y cinco retornos. Este TC que va a Concepción no lo tendrá entonces a Fontana, que por sus redes sociales confirmó la ausencia de la competencia del autódromo cercano al río Uruguay. Además de Fontana, Diego de Carlos era otro de los ausentes. El piloto de Lanús contó que no llegaban con los trabajos en el motor por la falta de algunos elementos y prefirieron enfocar el trabajo en los autos de Rizzati y del Mago de Barlín, en este caso motorizado por Patita Minervino, quienes hicieron parte del compromiso entrerriano. Por otra parte, aseguró que aprovechan para seguir avanzando con el Chevrolet Camaro para el Mago de Barlín. Sebastián Abella con Torino, Gabriel Ponce de León con Ford, Leandro Mugliel con Doge, Juan Bautista Garbelino con Doge y Matías Jalás con Ford serán los cinco retornos que se darán en esta fecha para completar los 44 inscriptos. También en el programa de hoy vamos a estar hablando de las carreras de karting, del karting cordobés de tierra del provincial que corrió en Villanueva con más o menos, por ahí había hecho la cuenta, lo había anotado el sábado cuando vi la clasificación, pero número más, número menos, 150 karting en Villanueva y también corrió el karting del norte de la provincia de Buenos Aires en Chacabuco, donde se juntaron 250 karting. O sea que de estos dos campeonatos de karting de tierra de la provincia de Córdoba y del norte de la provincia de Buenos Aires suben el fin de semana 400 karting corriendo. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura. Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353-4960-371, en Instagram y Facebook. Ciadis Materiales. Presenta este programa, Luxtoff, herramientas con potencia. Luxtoff, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. Luxtoff, potencia los proyectos de los argentinos. Vamos con Franco Colapinto, que tuvo un muy buen trabajo el día sábado. El argentino corrió con la Fórmula 2, también corrió la Fórmula 3, junto con la Fórmula 1 del Monte Carlo. En el sprint, ganó Tagle Urbain en el segundo lugar para Gabriele Bortoleto, en el tercero Danny Howell, en el cuarto lugar para Andrea Kimi Antonelli. Y quinto puesto para Franco Colapinto, que con esto, el día sábado, había chicado cinco puntos en relación a la punta del campeonato. Para el domingo, el resultado no fue lo esperado. El argentino hizo un muy buen trabajo, hasta que todos comenzaron a parar. Sabemos que hay un cambio de cubiertas obligatoria. Había quedado quinto en algún momento, en un momento estuvo tercero, pero después, cuando tuvo que pasar por los boxes, volvió en la mitad del pelotón. No sé si por mala estrategia del equipo o por qué. Y bueno, se enredó allí en un pelotón de varios autos. Casi imposible pasar en Monte Carlo. Quedó decimoquinto para luego terminar en el décimo tercer puesto y perder los puntos que había chicado en lo que fue la competencia del día sábado. La competencia de la ganó Jack Sullivan con el ART, quien completó las 42 vueltas en el circuito, tras más de una hora, obteniendo un resultado interesante en su duelo con cola pinto en la Academia de Pilotos Willian, a quien supera por dos unidades en el campeonato. Saco Sullivan primero y Saca del segundo, tercero Polaron. Cuarto lugar para Oliver Berman y quinto, Juan Manuel Correa. El día jueves hubo una reunión en la Casa de Gobierno de Paraná entre el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, Hugo Mazzacane, Gurí Martínez, Mariano Warner y algunas otras personas más. Todo esto tratando de solucionar este problema del Club de Volantes Entrarriano, del Autódromo de Paraná, que está desafectado para cualquier categoría de la CTC. Se habló hoy bastante, Mazzacane volvió a decir lo que viene diciendo hace un año y medio, le entregamos al Club una carpeta con las obras que tenían que hacer y no hicieron absolutamente nada, por eso el circuito se desafecta. Y bueno, se estuvo hablando y mucho, tratando de volverlo a poner en orden de marcha, digamos, al circuito. Ayer en la carrera le preguntaron a Hugo Mazzacane la posibilidad, Rogelio Frigerio también, y dijo, bueno, nos vamos a volver a reunir, se va a volver a hablar, el día martes en la reunión de la CTC se tratará el tema y veremos si el circuito de Paraná, si se hacen algunas obras, por lo menos algunas de las que tienen que hacer, se puede volver a habilitar. Todo quedará en manos de la reunión de la CTC. Esto dijo Mazzacane, que en definitiva va a ser él, quien va a decir si sí o no. Y bueno, ¿y qué es lo que arregló con Frigerio? Con el gobernador de Entre Ríos en la reunión del día jueves. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Agroarc SRL. N.P. Automotores, multimarca, Néstor Pese. Una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando. Acceso Este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, automotores, multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetward, Lanz, Agco Parts, Spicer, Teamkem, Pertrack, Gage, Orlan Rover. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Acompaña este programa, La Margarita, panificación y confitería. Envíos a domicilio, La Margarita, Gualeguaychú 437, teléfono 0343-423-2148, Paraná, en Tres Ríos. Hablamos del TC Pista en Concepción del Uruguay y Matías Canapino se quedó con la carrera en la última vuelta. Jorge Barrio había dominado desde el comienzo a la final en Concepción del Uruguay, pero sufrió la rotura del motor a mil metros de la bandera, cuadros, y la victoria fue para el piloto recifeño del Ruth Mid Team, que venía pegado a la cola del piloto de Pinamar, y bueno, entonces aprovechó, o sea, no es que venía lejos, que la encontró, como decían antes, venía peleándolo, le venía poniendo el auto por todos lados, y se rompió el motor de Jorge Barrio, entonces era recifeño, se quedó con la victoria. Es un fin de semana tremendo, con un auto tremendo, es una victoria emocionante, por lo que significa este auto para mí, y lo que significó para mi viejo, y fue el último con el que salió campeón, dijo Matías Canapino. En cuanto a Barrio, dijo tremendo, creo que no caí todavía sobre la posibilidad que se fue a la basura, faltando 500, 600 metros. El motor no avisó nada, simplemente voló, sentenció el piloto del Canning Motorsport. Matías Canapino primero, Nico Mojarini segundo, Rodrigo Lugón tercero, Diego Azar cuarto, Hernán Palazzo en el quinto lugar para este TC Pista, que junto con el turismo de carretera, tiene la próxima fecha en la ciudad de Rafaela. No escuchamos al ganador del TC Pista entonces, el más chico de los canapinos, acelerando el auto cuando llegaba al sector de los festejos. Tu lágrima lo dice en todo, Matías, felicitaciones. Gracias, gracias, me vuelvo a emocionar de nuevo. Es muy especial para mí, por hacerlo con este auto en esta fecha. Nada, qué mejor regalo le podemos hacer, y encima ahora aquel otro largando las 500. Sin dudas, un fin de semana tan particular para ustedes. Vos mismo que lo haces con tanto esfuerzo, porque el apellido es muy importante, tiene mucho peso, pero vos te has hecho tu camino. Así es, la vengo peleando mucho, la peleo mucho, hago un esfuerzo terrible para estar kilómetros y kilómetros todas las semanas para poder pelear por esto, que es mi sueño. Así que nada, acá estamos, y cuando esto te recompensa, vale por mucho las alegrías. ¿Qué significa el triunfo? Significa un golpe de ánimo tremendo. En las cinco primeras fechas veníamos muy contundentes, pero siempre nos pasaba algo. Dos veces nos quedamos en la última vuelta, esta vez, la tercera es la vencida, la última vuelta nos terminamos llevando el triunfo. ¿Cómo encaraste ese último giro? A fondo, a fondo. Le venía descontando ya desde cuando faltaban tres vueltas, venía a fondo, y la abrí la vuelta a fondo, yo le desconté un poco, y estaba cerquita, pensé que había salido mal, Jurgito, de la curva de 90, pero era que ya estaba con la falla y, bueno, pudimos llevarnos el triunfo. Efemerides y recuerdos de competencias, una muy, pero muy importante. Aconteció un día como hoy, 26 y 27 de mayo del año 1923, se disputa la primera edición de las 24 horas de Le Mans, sobre un circuito de 17 kilómetros de tierra, que ganó el dúo Lagache y León, artripulando un Chenner Walker de 3 litros de cilindrada, que recorrió 2.209 kilómetros, a un promedio de 92 kilómetros, 0.64 metros en la obra. Un día como hoy, del año 1962, se corre la vuelta de Arrecife, que gana Armando J. Ríos con Chevrolet, a 176.642 de media. Segundo fue Carlos Paglietti y tercero, José Morán. Un día como hoy, del año 2001, se corre Top Rey en Pihué, con dos carreras, con finales a 15 vueltas. En la primera fue debut y victoria del papel Marcelo Bugliotti con Honda Civic, y la segunda fue para Carlos Boñi, con un Honda, pero en este caso, del modelo Prelude. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Atención, motoqueros y coleccionistas de motos, en el centro de la provincia de Santa Fe, WT Restauraciones, de motos clásicas y antiguas, taller de pintura, cromados, calcos de vinilos recortados, y al agua, resistentes a todas las lacas. Garantizamos los trabajos. WT Restauraciones, de motos clásicas y antiguas, de todas las cilindradas y modelos. Está en Dalfonso 580, en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe. Celular y WhatsApp, 3406-422-328. Reitero, 3406-422-328. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento, hasta la pintura. Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353-4960-371, en Instagram y Facebook. Ciadis Materiales. Ciadis Materiales. Presenta este programa, LuxTof, herramientas con potencia. LuxTof, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. Ganó Valentín Musoa, segundo de Serrano, Joaquín Campana, tercero Luciano Blanco, cuarto Francisco Vicario, y quinto lugar para Tobía Giaime. Vamos ahora a lo que fue una de las categorías que menos pilotos tiene, la 125 libre. Quedan todavía pilotos que corren con los motores, Sanela. Ganó Santiago Rubiolo, segundo Gerardo Rossi, tercero José Gavarra, cuarto Lucas Lorenzo, y quinto lugar para William Ribeiro. Pasamos a la categoría 150 cadetes, ganó Gino Estefany, en 10 minutos 56, segundo 938, segundo Juan Clara, tercero Fernando Ferro, cuarto Matías Fagiani, y quinto lugar para Matías Garay. Y en la categoría 150 graduados, el triunfo de Francisco Bársola, segundo lugar para Gianfranco Pochettino, tercero Stegas Gregorá, cuarto lugar para Alejandro Brarda, quinto puesto para Andrés Pochettino, categoría 150 centímetros cúbicos graduados. Ya continuamos con más. Derrapando. Fue un gran fin de semana para los tifos y para los hinchas italianos. O sea que tanto en MotoGP como en la Fórmula 1, ganaron fábricas italianas. Ducati, con Pico Bañaia, ganó en MotoGP. Ferrari, con Charles Leclerc, ganó en la Fórmula 1 en Monte Carlo. Dos carreras que se corrieron casi una a continuación de la otra. Barcelona para las motos, en el caso de Monte Carlo para la Fórmula 1. Ambos triunfos de Ferrari, y en ambos lugares sonó este himno cuando el ganador subió a lo más alto del podio. Uno de los himnos más lindos del mundo, tal vez, para mi gusto, ¿no? Este, el de Francia, la marsecesa, y obviamente por arriba de ellos el himno nacional argentino. Pero ayer, en la Fórmula 1 y en la MotoGP sonó este. Francia, la marsecesa, la marsecesa, la ormula. ¡Suscríbete al canal! 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 Mangoni, Valentina Aguirre, Lambiris, en los diez primeros puestos, once Catalán, doce Trosset, trece Tobías Martínez, catorce Marcos Landa, quince lugar, quince, o sea, decimos quinto puesto, para Emiliano Espataro, que tuvo un buen comienzo de fin de semana, para el nivel que en este momento está teniendo, pero bueno, veremos que qué es lo que pasa con él, realmente después, se fue total y absolutamente para atrás. En el campeonato, después de la competencia de este fin de semana, nuevo puntero, ahora Santero está arriba con ciento noventa puntos, segundo Urcera con ciento ochenta y seis, tercero quedó Mariano Warner, que salió tarde de boxe, por lo tanto tuvo que ganar el último, con ciento setenta, ciento sesenta y seis para Lambiris, ciento cincuenta para Ciantini, ciento cuarenta y dos para Marcos Landa, la próxima competencia se corre en Rafaela, el segundo fin de semana de junio. Vamos ahora con la palabra de Germán Todino, de Santero el piloto de Mendoza y de Quijada, primero, segundo y tercero, el podio del turismo de carretera en la ciudad de Concepción del Uruguay. Gran victoria, quizás impensado en lo previo de esto de tirar el auto en pista y terminar ganando. Sí, sí, anoche justo hablábamos que es algo de lo que tiene el automovilismo, que por ahí, mirá cuánto se hubo desarrollo el Ford, el Falcon, que yo pude hacer andar ninguna carrera. Este auto lo armamos, vinimos a la pista y volaba, desde la primera vuelta que vuela. Así que, nada, me voy muy contento a mi casa, agradecerle a todo el auto en par, a todo mi sponsor, a mi familia, a todo el público presente, la verdad que está lleno el autódromo como siempre, como nos tratan todas las carreras dentro del turismo de carretera. Así que, bueno, muy contento, espero que hayan disfrutado la carrera, como lo disfruté yo, fue una carrera distinta, por ahí, mirando las espaldas y viendo dónde Santero me hacía y de dónde le podía hacer yo la diferencia y sin equivocarme. Creo que corrimos muy bien, hicimos un gran trabajo, así que creo que hay que sacar el sombrero a todo el equipo por el trabajo que ha hecho. ¿Tenías margen? ¿Quedaba margen? Más o menos, más o menos. Parcial 3 era rápido, por ahí parcial 1 no era rápido como quería, Santero me hacía ahí, pero sí parcial 3 como lo fui todo el fin de semana. Ahí era rápido y tenía el plus del auto, así que bueno, lo supimos aprovechar. ¿Qué pensaste cuando apareció el auto de seguridad, que ya estaba todo definido a tu favor? Y bueno, uno siempre sabe que los relanzamientos son complicados. Sí, 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 sí. Y una puteadita me eché arriba del auto, bastante, pero bueno, sabía que por ahí doblando bien el currón, Santero me supo respetar bien, levantó, se metió atrás, creo que también le servía el segundo puesto, así que bueno, por ahí cuando lo vimos atrás fue más tranquilo y pudimos hacer la 2 y la 3 rápido. Claramente por el potencial empieza otro campeonato distinto para vos. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar, estábamos muy lejos en el campeonato, necesitábamos los puntos, teníamos la victoria, así que bueno, ahora es agarra. ¿Qué tiene el Mustang que no tenía el Ford? Y todo, no andaba nada, y este anda bien, así que bueno, creo que era por este lado. Felicitaciones. Gracias, gracias. En general, él tenía mejor ritmo que yo y eso se vio también claramente. Mi deber hoy era defenderme de Quijá y mantener el segundo lugar. Tuviste la gran posibilidad. A ver qué sigue diciendo en este caso del relanzamiento. Sí, sobre el final un auto de seguridad, pero sabía que no iba a tener mucha posibilidad, intenté un poquito por fuera, Germán dobló con mejor velocidad y ya después me hizo diferencia. Gran resultado, Julián, lo festejaban como una victoria. Sí, por supuesto. Pasa que venimos de dos carreras, no termas, pero antes de termas veníamos de La Pampa y de Neuquén, que eran muy malas en la suma de puntos. Nos recuperamos y estamos en la lucha de vuelta. Estás puntero en el campeonato. Así es, muy feliz por eso. Empresionante, Marquito, qué lindo resultado, qué lindo envión para todo el equipo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, es un gran envión para el equipo. Veníamos andando muy bien. Capaz la última carrera no se dio, veníamos un poco como con ganas de andar bien de vuelta. Bueno, lo hicimos, así que nada, muy contento. Lo buscaste por todos lados, Santero. Sí, la verdad que la primera vuelta lo ataqué bastante, no tuve ninguna firme para hacer una buena maniobra, pero sí lo vine intentando atacar todas las vueltas. Ya por el final un poco se me complicó, pero lo seguía, así que bueno, la verdad que fue una gran carrera, fue en todas las vueltas. Dio la sensación por momentos como que cargaba la trompa allí, era como que perdías esa referencia cuando intentaba superarlo, ¿no? Sí, me descargaba. Tenía una leve tendencia a ir un poco de trompa, cuando venía atrás de él que me acercaba, era todavía peor, así que por eso un poco se me complicó, pero así todo, la verdad que un excelente auto. Disfrutalo, ¿eh? Felicitaciones, Marquito. Muchas gracias, un saludo a todos. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de cincuenta años de trayectoria. Boulevard Moreno, tres noventa y cinco, Hernando Córdoba, teléfono, cero tres cinco tres, cuatro nueve sesenta, cuatro sesenta y cinco. Completamos lo que fue la fecha del campeonato provincial de Cartín Sobre Tierra en Villa Nueva, monomarca infantil, ganó Antonio Ramírez, segundo Tiago Venegas, tercero Santiago Roldán, cuarto lugar para Julián Alvera, categoría ciento cincuenta varilleros, el triunfo para el de Río Tercero, para Alejandro Brarda, segundo lugar para Francisco Valsola, un segundo seis, tercer lugar para Marcos Bruno, cuarto Juan Sassi, y quinto puesto para Marcos Conti. Y en el cierre de lo que fue en cuanto a potencia, la categoría más importante, las cadetes que corrieron con la Inter graduados juntos, la verdad que pocos pilotos presentes, es realmente importante la cantidad de pilotos que se han ido a correr a otras provincias, cuando en un momento no había ningún Inter corriendo en la provincia de Córdoba, hay varios corriendo en Santa Fe, otros corriendo dentro de la provincia de Buenos Aires, y entonces, bueno, va a costar que Córdoba remonte con los pilotos de la Inter. Ganó Juan Clara en doce minutos, dieciocho segundos, doscientos noventa y seis milésimos, aquí están todos mezclados, Federico Meistri, después Fermín Salvino, Alfonso Mengo, en el cuarto lugar, después Patricio Montero, Aníbal Rodríguez, Fernando Geyer, Fernando Geyer, está tan repetido, ¿no? Con el número hay errores indudablemente, Fernando Geyer y Darío Maldonado, Francisco Valsola, y excluido por recibir ayuda externa, el Tizampacho, Esteban, Gregor, Arga. Ganó Juan Clara, entonces, juntando las dos categorías de Internacional, la de cadetes y la de graduados, o sea, de los jóvenes y los más grandecitos. Bueno, nos queda información, todo lo que pasó en el karting del norte de la provincia de Buenos Aires, en Salto, con importantes pilotos, con importantes nombres, más declaraciones de Juncos, de Ricardo Juncos, ayer algunos se habían quejado de que no hablaba demasiado de los pilotos y sí del equipo, después Juncos más tranquilos habló de nuevo, explicó bien todo como fue y habló bien de los pilotos, también un cambio que hubo en la clasificación del Córdoba pista en la última carrera de termas, viendo los videos, más novedades respecto a lo del autódromo de Paraná, esto que está suspendido, que está desafectado por la CTC, bueno, nos quedan muchas cosas, pero no tenemos más tiempo, así que, nos estamos yendo. Derrapando. Señores, nos vemos mañana con mucha más información, con muchas más notas, 19.30 horas, en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre derrapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM2000, la radio que siempre está.